Porque el desarrollo de Coahuila envuelve muchísimos temas y precisamente nuestra participación en la parte agroalimentaria de nuestro país es muy importante y para ello tendremos que generar las condiciones para que el trabajo en el campo sea redituable. Somos un Estado con mucho orden dentro del Sistema Nacional de Seguridad. Somos un Estado que dentro de nuestras pequeñas circunstancias y diferencias pues somos de los número uno en la República, en el país. Podemos decir que tenemos conflicto con nuestras policías, podemos decir que suceden cosas, sí, Coahuila no es capa de ello, pero lo que sí debemos dejar en claro es que Coahuila es de los Estados que se desenvuelve con un mejor desempeño a nivel nacional en materia de seguridad. Pues son factores que a través del tiempo hemos ido trabajando, que la confianza no se gana en un día, que también no podemos ser egoístas y decir que todo viene a raíz de la entrada de nuestros gobiernos, que la confianza se ha construido a través de las instituciones y que en ello tiene mucho que ver el que un alcalde entra y diga, a ver, espérame, de entrada yo me coordino con el Estado y con la Federación. Hay cosas que pueden escapar dentro de las alianzas que tenemos y de lo que realmente queremos para cada municipio y para cada rincón del Estado. Sin embargo, aquí nadie pone en tela de duda que debemos de coordinarnos y hacer el mejor esfuerzo. Y ese es Coahuila. Por ello es importante también para el campo que nosotros estemos de acuerdo en la seguridad, en el desarrollo económico y en absolutamente todos, todos los programas que tienen que ver con el desarrollo de nuestra sociedad. Todos los temas que envuelven en el desarrollo económico de nuestro Estado, pues hoy en día hay también una mayor coordinación. Muchísimas empresas que vienen a observar a Coahuila, anteriormente, hoy mismo hay una gran parte que viene de manera directa a la región sureste, pero anteriormente no podíamos negar que era nada más la región sureste. Hoy en día traemos inversión y sobre todo mucha visión de otros países en los distintos municipios de nuestro Estado. Y también tiene que ver, para el campo, hoy el potencial que tiene Coahuila para la producción de energía solar y eólica. Es decir, hoy todos los municipios juegan, hoy todos los municipios cuentan y tienen la capacidad de poder, hoy en día tener la oportunidad de ofertar los distintos tipos de energía que hoy se producen en Coahuila. Ya no hablar de la carbonífera que ya conocemos, sino del potencial de todos los municipios que hoy tienen. Hoy reafirmamos el compromiso entre todos con el desarrollo del sector agropecuario, pero el campo no lo podemos abandonar. Entonces, mi administración viene a reafirmar un tema que a todos compete. Despuntemos importantes regiones con distintos temas. Ya lo explicó el secretario, tenemos oportunidades ahorita en materia económica dentro del sector agroalimentario. Tenemos la oportunidad de subsanar muchísimo enfermedades, plagas, abigiato y muchas cosas que hemos venido corriendo al cabo de los años y que hoy estamos a punto de erradicar muchas de ellas, que el Estado le ha invertido precisamente para ello y que nuestra exportación de ganado, de nuestros productos pecuarios y demás, hoy tengan mejores oportunidades que en años anteriores. Estamos a punto de lograr que Coahuila pueda ser también un referente a nivel nacional dentro de la calidad en la exportación. Nosotros nos sentimos muy orgullosos de los niveles de productividad que se mantienen en el sector primario gracias a nuestro Estado. Y eso, pues no es más que al empeño, que es gracias al empeño y dedicación y al trabajo, ustedes saben, de miles de familias que habitan en el campo coahuilense. A pesar de que somos el 2.3% de la población del país en nuestro territorio, en su mayoría desértico, somos referente en la producción de alimentos inocuos y de gran calidad. Ustedes lo saben. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!